Hay mucho resfriado, mucha gripe A, mucho COVID y también personas que salen de la isla. Sangre es súper importante porque de la sangre también obtenemos las plaquetas. Lo que pasa es que no las obtenemos de una sola persona, sino que necesitamos cuatro bolsitas para obtener una bolsa de plaquetas. Pero por eso es súper necesario la sangre también.